Muy buenas noches o tardes Solo quiero empezar diciéndoles que El año pasado fue un año sumamente violento Fue un año de ataques hacia nuestras vidas Impresionante Hubo cáncer, hubo COVID Hubieron 10 infartos cerebrales Y el último me dejó mudo Y he estado recuperando mi habla Estuvimos y conocimos el valle de sombra de muerte El umbral de la muerte Los ataques fueron brutales Pero nuestro Señor estuvo con nosotros en cada momento Y aquí estamos Se cancelaron varios funerales Y le damos toda la gloria al Señor Por eso es que hablo medio, medio Y les pido que me tengan un poquito de paciencia Pero yo tengo una palabra de Dios Para nosotros Moisés Todos conocemos a Moisés Presenció La grandeza de Dios Lo mandó a declararle la guerra Faraón 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 Antes no podía decir faraón Ya me sale Y fue Y le declaró la guerra Imagínense la situación Llegó a Egipto Se juntó con todos los judíos Esclavos Llevaban 430 años de esclavitud Y llega este perfecto desconocido Para el pueblo Y les dice Mañana nos vamos Imagínate Imagínate Los pensamientos de todos Esclavos Comían como esclavos Andaban como esclavos Se vecían como esclavos Se casaban con esclavas Y tenían esclavitos Y que llegue un perfecto desconocido Y les diga Mañana nos vamos O sea Todos lo leemos Y decimos Amén Aleluya Que bueno Pero Ponte En el lugar De Moisés Y en el lugar De la gente También Pero el Señor Mi Dios Me ha mandado El Señor Nuestro Dios Me ha mandado A sacarnos Y después Después de eso Vino la manifestación Más grande Y más poderosa Después de la creación Donde Dios se manifestó A través de Moisés Para ablandar Para ablandar A faraón Y dejar El pueblo Ir Se necesita Realmente Conocer a Dios Para atreverse A hacer una cosa Como esa Y vinieron Las plagas Y finalmente Murió El hijo De Faraón Dios Acabó Con Egipto Y salieron Dice la Biblia Con plata Y sin Ningún Enfermo En el pueblo Llegaron Al Mar Rojo Ya saben Lo que pasó Atrás venía El ejército Faraón Se Arrepintió De Haberlos Dejado Ir Y salieron Tráiganmelo Vivos O muertos Y Moisés Le dice Señor Que hago Tengo El mar Tengo El ejército Atrás Que hago Y el Señor Le dice Para que Horas Toca El Toca El mar Con tu vara Tú hazlo La Tocó Ya sabemos Lo que Lo que pasó No fue Cualquier Cosa Se abrió El mar Y pasaron Todos Como por Tierra Seca Ya que pasó El último La última Ovejita Y el último Bebé Que traían Caminando El ejército Ya venía A la mitad Y el Señor Le Y Moisés Señor Que hago Haz lo mismo Que hiciste En el otro lado Y toca El mar Y el mar Se cierra Y el Señor Le dijo Nunca Más Vas a Volver A ver A un Egipcio Y si Lees la Biblia Nunca Jamás Volvieron A ver Un Egipcio Tuvieron Sed Una roca Le seguía Y de esa Roca Salía Agua Para dos Millones De personas Más El ganado Imagínate No fueron Cosas Sencillas Por 40 Años Les dio Maná Del cielo Todas las Mañanas Desavionaban Maná Pan Del cielo Trigo Del cielo Dios Mío En la Noche Columna De fuego Para Calentarlo Calentarlos En el Día Nube Para Cubrirlos Del sol Milagro 40 Años Con la Manifestación De Nuestro Dios Yo le Pido A Dios Lo mismo Que Pablo Pedía En sus Oraciones A los Efesios Vamos A Efesios Bueno Antes De Eso Vamos A Deuteronomio Estaba Difícil Esa Palabra Deuteronomio Versículo 32 Verso 3 Dice Mira lo que Dice Moisés Se levantó En una Roca Junto a Toda La Gente Y Les Dijo Porque Porque el Nombre De Jehová Proclamaré Y Mira lo que Les Dice Engrandecer A Jehová Que Un Migo Engrandecer A Nuestro Dios Y Esta Noche Yo Quiero Pedirte Exactamente Eso Que Engrandezcas A Dios Que Quítese Esa Cara De Preocupado Que Quítese Esa Cara De Angustiado Que Quítese Esa Cara De Triste Que Quítese Esa Cara De Afanado De Que El Mundo Se Te Está Acabando Y Ahora Que Va A Hacer Y Que Lo Que Dijo El Doctor Que Te Quedan Seis Meses De Vida Y Quítese Esa Cara Y No Engrandezcas Absolutamente Nada Fuera De Tu Dios Engrandece A Dios Engrandece A Dios Nos Lo Está Diciendo Un Hombre Que Conoció Que Vio Que Presenció La Grandeza De Dios No Estamos Aquí Jugando A La Iglesita Esto Es Muy Serio Hermanos Somos La Iglesia Del Señor Jesucristo Somos Su Pueblo Somos Su Familia Engrandece A Dios Pongan Una Sonrisa Pongan Una Sonrisa Todos Ahora Ahora si Los veo Porque Antes No Se Veían Pero Ahora Si Se Ve Pon Una Sonrisa Y Di Mi Dios Es Grande Una Vez Más Dilo Mi Dios Es Grande Es Grande Ahora En Efesios Capítulo 1 Versículo 16 Pablo Dice No Ceso De Dar Gracias Por Vosotros Haciendo Memoria De Vosotros En Mis Oraciones Para Que El Dios De Nuestro Señor Jesucristo El Padre De Gloria Fíjate Le Pide Al Padre De Gloria Dice Os De Espíritu De Sabiduría Y Revelación Del Conocimiento De Él Digan Todos Wow Yo Quiero Ese Esa Sabiduría Yo Quiero Esa Revelación Que Nos Quite El Velo El Señor Y Que Podamos Realmente Ver A Dios Como Él Es No Como No Nos Pintaba La Religión Esa Anterior A la Que Pertenecíamos Todos Nosotros Hasta Le Decían Diosito Se Acuerda Diosito Y Los Traías En Una ¿Cómo Se Llaman Tarjetita ¿Cómo Se Estampita Estampita Ahí Traíamos A Diosito Pero Esta Noche El Señor Nos Va Dar Espíritu De Sabiduría Y De Revelación Del Conocimiento Dios Quiere Que Lo Conozcamos Y Que Dejemos De Estar Viviendo Con Temores En Cobardía En Incredulidad Y Dios Quiere Quiere Prender A Cada Uno De Nosotros Para Mandarnos Hacia Afuera Y Que Encendamos Santiago Chile Las Naciones Jesús Jesús Le Dijo A Sus Discípulos Toda Autoridad Me Ha Sido Dada En El Cielo Y En La Tierra Por Tanto Ahora Imagínate Toda Autoridad Toda Poder Me Ha Sido Dados Dijo Jesús En El Cielo En La Tierra Por Tanto Id Y De Aquí Vamos A Salir A Conquistar Nuestro Mundo Conquistar Nuestra Tierra Conquistar Nuestra Familia Conquistar Todo Lo Que Nos Se Nos Ponga Por Delante Están Asustados Espíritu De Sabiduría Y De Revelación Del Conocimiento De Dios Esta Noche Quiere Revelarse Quiere Quitarnos Los Velos Y Mostrarnos Quien Es Verdaderamente Cada Vez Que Venimos Aquí Y Oímos La Palabra Romanos 10 17 Dice La Fe Viene Por El Oír Y El Oír Por La Palabra De Dios Yo Le Pido A Dios Que Esta Noche Salgamos Con Una Fe Gigante En Dios En Dios Fe En Dios Fe En Dios Dirige Tu Fe A Dios No Al Problema No A La Circunstancia No A La Situación Imposible Dirige Tu Fe A Dios Amén Ahora Aquí empiezo Vámonos Números Capítulo 29 Versículo Perdón Números 23 19 23 19 Esta Una De Las Palabras Más Poderosas Que Moisés Pronunció Y Dice Dios No Es Hombre Para Que Mienta Ni Hijo De Hombre Para Que Se Arrepienta Él Dijo Y No Hará Él Habló Y No Lo Ejecutará Quiero Que Prendas Esta Primera Primeras Palabras Dios No Es Hombre Dios No Es Hombre Dios No Es Hombre Ya Con Eso Si Logramos Entender Esto Lo Que Va A Suceder En Nuestras Vidas Va A Ser Extraordinario Repite Conmigo Tres Veces Dios No Es Hombre Dios Otra Vez Otra Vez Esta Es La Revelación Que Necesitamos Esta Noche Para Salir Y Conquistar Todo Lo Que Se Pone Delante De Nosotros Dios No Es Hombre Vamos A Ser Revolucionados Vamos A Ser Transformados En El Momento Que Nos Damos Cuenta Que Dios No Es Hombre En Ese Sabes Que Pasa Cuando Dices Eso Y Lo Entiendes Le Quitas Todos Los Límites A Dios Nunca Más Vas A Decir Bueno Eso Es Imposible Bueno Eso No Se Puede Bueno Eso Nunca Lo Hemos Hecho Todo Eso Se Va Porque Dios No Es Hombre Deja De Comparar A Dios Con Nosotros Nosotros Estamos Limitados Nosotros No Podemos Si oro Por un Enfermo Yo No Tengo No Tengo Nada No No Salen Rayos Truenos Chispitas No Sale Nada Pero Dios No Es Hombre Quítale Los Límites A Dios Sabes Cuál Es El Problema Con La Religión Que La Religión Ha Hecho A Dios A Nuestra Imagen Pero Resulta Que Es Al Revés Dios Nos Hizo Su Imagen Hace Que No Compares A Dios Contigo Ni Con Los Hombres Amén Porque Dios Puede Y Lo Va Hacer Dios Quiere Hacer Maravillas Milagros Prodigios A Través De Tu Vida No Pero Yo Acabo De Recibir Al Señor Hace Poquito No Importa En El Día Que El Señor Jesús Entra En Tu Corazón En Ese Momento El Mayor Está En Ti Repita Conmigo Dios No Es Hombre Una Vez Más Dios No Es Hombre Cuando Entendamos Esto Nuestra Fe Va A Ser Ilimitada Amén De Aquí En Adelante Cualquier Dificultad Sea Lo Que Sea Pase Lo Que Pase Deja De Ser De Dificultad Porque Dios No Es Hombre Para Nosotros Es Imposible Pero Dios Para Dios Es Posible Si Se Trata De Mira Yo Quiero Que Entendamos Esto Dios Quiere Usarte Y Quiere Usarme A Todos Viejitos Jóvenes Adultos Adolescentes Dios Dios Quiere Osarnos Dios Te Quiere Osar Si Hay Cosas Que Corregir En Tu Vida Corrígelas Ya Porque Estamos Ante El Amanecer De Un Avivamiento Se Nos Viene La Presencia De Dios Y Vamos A Ver La Gloria Del Señor En Nuestro Tiempo Arregla Lo Que Tienes Que Arreglar Pide Que Te Limpie Con Su Sangre Preciosa Pide Que Te Llene El Espíritu Santo Prepárate Porque Dios Quiere Usarte Entonces De Aquí En Adelante Te Enfrentas A Un Enfermo Que Vas A Hacer Recomendarle Medicinas Recomendarle Un Doctor O Decirle Me Permites Orar Por Ti Porque Dios Quiere Sanarte Porque La Palabra De Dios Dice Impondrán Las Manos Sobre Los Enfermos Y Que Va A Pasar Díganlo Sanarán Sanarán Una Vez Fui A Una Muchacha De Mi Congregación La Habían Quemado Unos Delincuentes De La Cintura Para Abajo Quedó Quemada Carbonizada Se La Llevaron Al Hospital La Curaron La Vendaron Hicieron Lo Pudieron Pero Perdió Dice Que Las Enfermeras Le Arrancaban La Carne Quemada Y Los Papás De Ella Lloraban Eran Un Par De Viejitos Y Yo Fui Y La Visité Y Le Dije Me Permites Orar Por Ti Me Dijo Si Claro Y Los Papás Lloraban Y Yo Hice Una Oración Simple Sencilla Señor Como Sanaste A Los Leprosos Señor Te Pido Que La Sanes En El Nombre De Jesús Gracias Señor Amén Eso Fue El Miércoles El Martes La Quemaron El Miércoles Fui A Verla El Paso El Jueves Y El Viernes Vino La Ambulancia Para Llevarla A Cambiarle Las Vendas Y Cuando Estaban Las Enfermeras Quitando Las Vendas Y Quitando Todo Se Sorprendieron Pelaron Los Ojos Que Doctor Llamó Los Doctores Los Doctores Vinieron A Verla Y Lo Vieron Le Quitaron Todas Las Vendas Y Los Doctores Dijeron Que Tomó Y Ella Dijo Un Vaso De Leche Anoche Y Dice ¿Por Qué? Porque No Tiene Absolutamente Nada Ni Un Rasguño Ni Una Mancha El Señor El Señor El Señor No Es Hombre Dios No Es Hombre Un Día Estaba Yo Estaba Yo Predicando En Mi Iglesia Allá En Córdoba En Argentina Y Era Un Miércoles No Había Tanta Gente Y Una Señora Viene Con Un Muchacho Que Estaba Así Torcido En Silla De Ruedas No Se Había Roto La La Espalda Estaba Todo Roto Un Camión Llegó Por Atrás Le Pegó Lo Mandó A Los Cielos Dio Vueltas En El Piso Quedó Parapléjico Se Dice Y Me Lo Trae La Señora Pone Ahí En La Alabanza La Adoración Luego La Predicación Cuando Terminó Se Sube La Señora Me Dice Ore Por Él Para Que Se Sane Por favor Yo No Me Iba Echar Para Atrás Ahí No Era El Pastor Yo Era El Pastor Y Me Bajé Me Inqué Junto Él Era La Ya Había Ido A Todos Los Doctores Brujos Todo Lo Que Te Imaginas Ya Había Ido Y Este Y Me Lo Ponen Ahí Le Digo Vamos A orar Me Dejas Orar Me Dice Y Y Empezó Hice Una Oración Pero Yo No Sé Cuántas Veces Has Orado Por Y Por Dentro Estás Diciendo Este No Se Sana Pero Ni A Patadas Y Yo Hice Una Oración Señor Quítale El Dolor Y Limpia Su Mente No Sé Ni Qué Oré En El Nombre De Jesús Amén Y El Tipo Que Llevaba Un Collarín Aquí Se Quita El Collarín Y La Señora Le Dice Qué Haces Quita Se Agarra De La De La Silla De Ruedas Se Para Y Empieza A Ser Así Y Se Echa A Correr Alrededor De La Iglesia Imagínate Se Desató El Avivamiento En Mi Iglesia Y Conmigo También El Señor Lo Sanó A Los Dos Días Ya Estaba En El Gimnasio Haciendo Pesas De Nuevo Porque Dios No Es Hombre Nosotros Dudamos Nosotros Hay Incredulidad En Nosotros Pero Dios No Es Hombre Qué Quiere Decir Dios No Es Hombre Quiere Decir Que Dios No Puede Mentir Dios No Puede Ser Infiel Dios No Puede Ser Violento Corrupto Dios No Puede Ser Débil Frágil Temporal Dios No Puede Ser Mortal Dios No Puede Ser Envidioso Celoso Codicioso Dios No Puede Ser Cruel Dios No Es Hombre Nunca Más Lo Compares Con Nosotros Dios Dios No Es Hombre No Puede Ser Impaciente No Puede Ser Agresivo No Puede Ser Perezoso No Puede Ser Arrogante No Es Un Vago No Dios No Es Irritable Soberbio Machista Intolerante Inconsistente Insensible Egoísta Estas Cosas Son De Nosotros No De Dios Repite Conmigo Dios Dios No Es Hombre Todos Los Límites No Están En Dios Sino En Tu Cabeza Y Esta Noche Vamos A Sacar Todos Los Límites En Que Hemos Metido A Dios Y Dios Va A Empezar A Hacer Milagros Extraordinarios Maravillas Y Prodigios A Través De Tus Manos A Través De Tu Vida A Través De Tu Testimonio Con Razón Pablo Pablo Fue Tremendo Porque Conocía A Dios Y Sabía Que Dios No Era Un Hombre Por Eso Es Que Vivió En Filipenses Filipenses 4 13 Si Tengo Hambre O Tengo Sed O Sé Estar Satisfecho Ser Estar Calientito O Sé Tener Fío Venga Que Venga Todo Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fuerza Todo Lo Puedo En El Versículo 19 De Filipenses 4 Dice Mi Dios Pues Suplirá Todas Tus Necesidades Conforme A Sus Riquezas A Sus Riquezas No A Tus Posibilidades No A Tu Cuenta De Banco De Acuerdo A Sus Riquezas En La Gloria Pablo Tenía Claro Que Dios No Es Hombre Que Dios Nos De Espíritu De Revelación No Le Estamos Creyendo A Un Hombre No Le Estamos Creyendo A Una Asociación Le Estamos Creyendo A Dios A Eso Hemos Venido A Eso Hemos Venido Porque No Hemos Visto Más Milagros Porque Hemos Reducido A Dios A La Condición De Hombre Le Hemos Puesto A Dios Todos Nuestros Límites Que Como Hombres Tenemos Una Pregunta ¿Tú Crees Que Dios Padre Levantó A Su Hijo De Los Muertos ¿Lo Crees? ¿Tú Crees Que El Señor Trajo Las Plagas A Egipto? ¿Tú Crees Que Abrió El Mar Rojo? ¿Tú Crees Que Mató A Todos Los Egipcios? ¿Crees En Milagros? Dios Es Un Dios De Milagros Necesitamos Realmente Empezar A Creer Y Establecer Mi Dios No Es Hombre Todo Lo Puede Mi Dios Es El Mayor Más Son Los Que Están Conmigo Que Los Que Están Contra Mí Necesitamos Realmente Empezar A Entender Que Dios No Es Hombre Dios Es Omnipotente Que Quiere Decir Eso Que Tiene Todo Dominio Todo Poder Toda Autoridad Sobre Toda La Creación Entera Omnipotente Dios Es Auto Existente Que Quiere Decir No Tiene Origen Tú Y Yo Tenemos Origen Tú Y Yo Tenemos Una Fecha De Nacimiento Y De Acuerdo A La Biblia Tenemos Una Fecha De Expiración Hebreos 9 27 Dice De La Manera Que Está Establecido Que El Hombre Muera Una Sola Vez Y Después De Esto El Juicio Está Establecido Tu Fecha De Expiración Ni El Diablo Me Mata Ni El Accidente Ni La Enfermedad Es La Fecha De Expiración Sonreír Ya se Les Olvido Sonreír Pónganme Una Sonrisa Pero Dios Dios Es Auto Existente Cuando Moisés Le Dijo Señor Que Voy A Decir Cuando Me Pregunten Tu Nombre Que Nombre Les Doy Y Les Dijo Diles Que Yo Soy El Que Soy Yo Soy El Que Soy Te Ha Enviado Yo Soy El Que Soy Significa Yo Soy Significa El Que Se Sostiene Por Si Solo El Que No Necesita Nada Y A Nadie Para Existir Entonces Dios Es Auto Existente Omnipotente Auto Suficiente Dios Es Auto Suficiente No Necesita Nada Auto Suficiente Si Le Adoras Bien Si No Le Adoras Dios No Se Va A Poner Poner Nervioso Porque Estás Así Todos Están Así Todos Aplauden Todos Están Danzando Pero Tú Te Mantienes Tú Crees Que Dios Se Poner Nervioso No Me Quiere Adorar Este Dios Es Auto Suficiente Si Le Adoras Estás Haciendo Lo Que Deberías De Haber Hecho Desde Que Naciste Para Eso Nacimos Dios Está Dice La Biblia Buscando Verdaderos Adoradores Que Le Adoren En Espíritu Amén Juan 4 24 Dice Dios Es Espíritu Y Los Que Le Adoran En Espíritu Y En Verdad Es Necesario Que Le Adoren Dios Es Todo Esto Y Mucho Más Omnipotente Omnisciente Omnipresente Autosuficiente Auto Existente Eterno Soberano Sublime El Alto Póngan Pónganme Por Favor Nehemias Todos Los Hombres De La Biblia Conocieron A Dios Lo Conocían Y Cuando Nehemias Entró Que Jerusalén Había Se Quimada Había Destruido Todo Israel Se Puso Muy Triste El Rey Le Dijo Porque Estás Triste Porque Jerusalén Lo Destruyeron No Te Preocupes Ve Y Reconstruyelo Yo te Voy a Dar Todo El Material Para Que Lo Hagas Así Que Se Fue Nehemias Feliz De La Vida Y Llegó Junto A Todas Las Familias Junto Al Pueblo Y Les Dijo Vamos A Reconstruir Y Se Pusieron A Reconstruir Primeramente Las Murallas Cuando Iban A La Mitad Como Siempre Verdad Aparecieron Unos Siervos Del Diablo Uno Se Llamaba Zambalat El Otro Se Llamaba Tobías Y Vinieron Y Le Dijeron A Nehemias Que Te Pasa Que Estas Haciendo Quien Te Dijo Que Quien Les Dio Permiso De Reconstruir Si Una Zorra Camina Arriba De Esa Muralla Se Va A Caer Se Burlaban Y Juntaron A Cinco Naciones Para Caerles Encima Y Desbaratarlos Nuevamente Y Dice La Biblia Que Todo El Pueblo El Pueblo Se Puso A Temblar Que Dijeron Que Vamos Hacer Nos Van A Matar Ya Se Acabó Todo Tan Contentos Que Estábamos Ya Se Arruinó Todo Pero Nehemias 4 14 Dice Que Nehemias Junto A Todos Me Pones El 13 Por Favor El 13 Dice Después Después Miré Y 13 Entonces Por las Partes Bajas Del Lugar Detrás Del Muro Y En Los Sitios Abiertos Puse Puse Pueblo Por Familias Con Sus Espadas Y Con Sus Lanzas Y Con Sus Arcos Después Miré Y Me Levanté Y Dije A Los Nobles A Los Oficiales Y Al Resto Del Pueblo Mira Lo Que Les Dijo No Temáis Acordaos Del Señor Quita Esa Cara De Temor Quita Esa Cara De Miedo Quita Esa Cara De Preocupación No Temáis Acuérdense Del Señor Que Es Grande Y Temible Grande Y Temible Dios No Es Hombre Dios Es Grande Y Temible Y Pelead Por Vuestros Hermanos Por Vuestros Hijos Por Vuestras Hijas Por Vuestras Mujeres Por Vuestras Casas Pelead Esta Noche He Venido A Hablarte De Dios No De Ti No He Venido A 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 Decir No Te Preocupes Ya Pronto Se Va A Poner Bien La Cosa No 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 Esta Noche Quiero Que Engrandezcamos A Dios Que Salgamos Entendiendo Que Dios No Es Hombre Para Que Me Traicione Para Que Me Deje Para Que Me Abandone La Sonrisa Por Dios No Es Hombre Acuérdate Del Señor Acuérdate Del Señor Que Es Grande Que Es Temible Aleluya Esta Noche Yo Quiero Decirles Dios Quiere Demostrar Su Poder A Través De Tu Vida En Tu Vida Y A Través De Tu Vida No Me Puedo Conformar Con Lo Que Tenemos De Dios Él Es Grande Él Es Temible Esto No Es Una Religión Esto No Es Un Museo No Venimos Aquí A Recordar En Los Noventas Y Los Ochentas Cuando Todos Cantábamos No No Es Un Museo Para Estar Acordándonos De La Visitación Del Pasado De Dios No Señor Esta Es La Iglesia Del Señor Jesucristo Somos Su Cuerpo Somos Sus Hijos Somos Miembros De La Familia De Dios Somos La Luz Del Mundo Somos La Sal De La Tierra Estamos Aquí Para Preservar La Humanidad Señores Ramón Ramón 8 19 Con Romanos Romanos 8 19 Es Impresionante Porque Nos Dice Que La Creación El Anhelo Ardiente De La Creación Estoy Hablando De Toda La Creación La Tierra Los Planetas El Universo La Creación Entera Está Dice Aquí Aguardando La Manifestación De Los Hijos De Dios Me Están Entendiste Esto Cuando Nos Vamos A Manifestar Señores Como Lo Que Somos Hijos De Dios Real Sacerdocio Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Para Que Anunciemos Las Virtudes De Aquel Que Nos Llamó De Tinieblas A Su Luz A Su Luz Admirable Estamos Ante Un Mundo Violento Un Mundo Incrédulo Un Mundo Ciego Yo Le Llamo El Mundo Zombie Están Todos Muertos Tienen El Espíritu Muerto Y Nosotros Tenemos La Solución Para Ellos Se Llaman Jesucristo Él Es El Único Que Puede Entrar A Nuestro Corazón A Nuestro Espíritu Prendernos La Luz Para Que Para Que Nazcamos De Nuevo Y Nos Convirtamos En Lo Que Debíamos De Ser Hijos De Dios Vamos A Ponernos De Pie Por Favor Dios Está Aquí Dios Está Contigo No Te Dejaré No Te Desampararé Como Estuve Con Moisés Estaré Contigo Mira Que Te Mando Que Te Esfuerces Y Seas Valiente Este Libro De La Ley No Se Apartará De Tidin Ni De Día Ni De Noche Para Que Hagas Conforme A Todo Lo Que En Él Está Escrito Y Aquí Estoy Contigo Se Llama Emanuel Que Quiere Decir Emanuel Que Quiere Decir Emanuel El Omnipotente Está Contigo Jesús Dijo He Aquí Estoy Con Vosotros Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Y Mientras Este Mundo Este Dando Vueltas Jesús Está Contigo Vas A Salir De Aquí A Empezar A Orar Por Enfermos A Empezar A Orar Por Ciegos Empezar A Orar Por Los Que No Tienen A Jesús Vas A Empezar A Salir De Aquí Vas A Salir Con Un Nuevo Atrevimiento Me Dejas Orar Por Ti Me Dejas Orar Por Ti Quítate Toda La Pena La Vergüenza El Temor Que De Irán Que Te Importa Lo Que Diga Lo Que Importa Es Lo Que Dijo El Señor Estoy Contigo Estoy Contigo Id Y Haced Discípulos A Todas Las Naciones Predicando El Evangelio Y Aquí Estoy Con Ustedes Levanta Tus Manos Al Cielo Nada Es Imposible Porque Dios No Es Hombre Dios No Es Hombre Repítelo Conmigo Dios No Es Hombre Para Que Mienta Para Que Se Arrepienta Él Lo Dijo Y Lo Va A Hacer Él Lo Habló Y Lo Va A Ejecutar Con Tus Manos Arriba Como Oró Pablo Señor Así Oramos Esta Noche Danos Espíritu De Sabiduría Y De Revelación En el Conocimiento De Ti Señor Queremos Conocerte Grande Temible Extraordinario Inimaginable Señor Llegó el tiempo De lo Inimaginable Llegó el tiempo De lo Inimaginable Señores Llénanos De Tu Espíritu Señor Llénanos De Tu Espíritu Pídele El Espíritu Santo Pídeselo Dame Tu Espíritu Lléname Dice Su Palabra Jesús Dijo Pero Recibiréis Recibiréis Poder Cuando el Espíritu Santo Haya Venido Sobre Vosotros En el Nombre De Jesús Levanta Tu Voz Empieza A Exaltarlo Empieza A Hablar Háblale A Tu Dios Háblale A Señor Deja Que Él Empiece A Interceder A Través De Ti En El Nombre De Jesús Recibe Su Espíritu Recibe Su Espíritu Quita Toda Incredulidad Y Empieza A Creerle Recibe Poder Recibe La Tercera Persona De La Trinidad Recibe De Háblale Gracias.